La noche del pasado viernes 9 de diciembre se llevó a cabo con gran éxito una edición más del tradicional desfile navideño de la Escuela Secundaria General Profesor David Noble, donde las y los alumnos, con apoyo de directivos, docentes y padres de familia, presentaron vistosos y coloridos carros alegóricos, así como divertidas comparsas con motivos de la temporada decembrina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el único objetivo de hacer que las y los miskiahualenses pasen momentos agradables en familia. Este desfile continúa creciendo año con año y es ya un referente a nivel regional, pues en cada edición se busca innovar y presentar trabajos de calidad y con vasta originalidad y creatividad. Además, las instituciones educativas de nivel preescolar y primaria, así como empresas y comercios, también se suman para coadyuvar con la mejora de la economía en el municipio. La llegada de la Navidad a miskiahuala se vistió de gala con el tradicional encendido del monumental pino navideño, que gracias al trabajo de artesanos del municipio, llenaron de alegría e ilusión a los pequeños que presenciaron este mágico momento. Fomentar la unión familiar y el fortalecimiento de los valores es el principal objetivo de estas actividades que vuelven a realizarse, presentando un gran cartel artístico con espectáculos para todos los gustos. Desde los tradicionales villancicos, danza clásica con el ballet de Cristina Gallardo y danza moderna, así como la pastorela, un tuzo pa' Belén y Grinch el musical. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.